Es indispensable que un especialista en lenguaje de señas le explique alrededor de 30 mil silentes las propuestas de los candidatos al gobierno de Jalisco durante el debate del próximo domingo según la red ciudadana. El representante del grupo lamentó que casi ninguno de los aspirantes a alcaldes, diputados y gobernador mencione en su plataforma a la población con discapacidad. Salvo honrosas excepciones, en general se han presentado propuestas escasas y muy generales en las que se refleja un desconocimiento de la problemática y las necesidades que enfrenta este vulnerable sector poblacional y por tanto propuestas que poco ayudarían a mejorar significativamente la calidad de vida de las personas con discapacidad. ¡Gracias!